Se agrava situación de la sequía en Nuevo León. Se pierde más de la cuarta parte del ato ganadero que tenía la entidad. Muertas, muertas. Tenemos un registro estimado de 5 mil que a veces de ganado. Discuten pristas y panistas por los recursos del Fondo Metropolitano. Y entonces sí se pueden hacer cumplimiento a las obras y a las obligaciones de un gobierno sin tomar el dinero que es de los demás. En México baja el índice de lactancia materna. Especialista recomienda realizar esta práctica para evitar enfermedades sedomenores. El sector de los agrícolas y ganaderos recurren a un chamán para que llueve la entidad y así combatir la sequía. Y no esperemos, se tiene que dar, porque ha funcionado en otros pueblos, en otros lugares que han estado en la misma situación. En los deportes, los autores de Monterrey vencieron a los aceleros de Moncloa. Y ahora, ¿no? Ya está de vuelta con más fuerza en la pantalla grande. Las 8 por 11 minutos, 15 grados y un fin de semana agradable. ¿No es así, Marcela? Buenos días. La Asociación Pro Lactancia Materna indicó que 1 millón 400 mil niños menores de 5 años podrían salvarse de morir de alguna enfermedad si sus madres los amamantaran. Y es que la primera y más efectiva vacuna que un bebé puede recibir es justamente la leche materna. Se habla de que la medida que más muertes podría disminuir sería lactancia materna con un 13% de disminución de mortalidad en niños menores de 5 años con lactancia por un año. Mamá necesita tener un año de lactancia acumulada. Si tiene dos hijos, seis meses a cada uno, tres hijos, cuatro meses, para llegar a un año. ¿No tiene que ser acumulado? No tiene que ser continua. No tiene que ser continua.